En esto, vamos a hacer una derecha y esta pierna una derecha en la potencia para los malos lados. Ahí está yo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok mi gente vamos a empezar el otro, el otro, este es lo que hice anteriormente, pero más chico Esta es para muebles de 5 cajones y esta es para muebles de 4 cajones, se llama el Chess ... y esta y esta y esta por otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.